Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a mi canal. El día de hoy me encuentro con... Santiago Y Emiliano Y estamos aquí en los tacos de 2 pesos de cabeza en el Mercado Juan de Dios. ¿Sí? Sí. No quiero regarla, en el Mercado Juan de Dios. Hoy vinimos a comer estos suculentos tacos. ¿Ya los han probado antes ustedes? Ya. A ver, platíquenme un poquito qué onda con estos tacos, por qué les gustan, ¿Les ha tocado algo feo? ¿Están enfermados? No, pues me gustan porque son económicos y sí llenos. Sí, también. También, venga. Pues nada chicos, vamos a ver qué tal y aquí nos despedimos. ¡Vámonos para adentro! Ya nos encontramos aquí en la mesa y ya vamos a pedir los tacos de cabeza de 2 pesos. Aquí me encuentro con Cindy y con el buen Jorge que está haciendo unas historias. Y pues nada, estamos muy expectantes a ver a qué sabrán estos tacos. De hecho ya están llegando para hacer el pedido. Bueno, ahorita vamos a hacerlo. A ver qué tal, se los vemos. Ya han llegado los tacos chicos, estamos muy emocionados para probarlos. Le estoy echando un poquito de limón. A lo mejor ustedes no lo están viendo, pero bueno. Aquí por ejemplo podemos ver los saquillos, no se está enfocando, no importa. Acá los tenemos. Vamos a hacer una pequeña mordida. Este es el de cabeza de 2 pesos. O sea, 2 pesos este pequeño taco. Creo que obviamente está chiquito. Ok. No son malos, eh. Están ricos. Los puedo disfrutar un poco. Pues no está nada mal Luis, están muy buenos. Están buenos, ¿no? Están buenos. Aquí la Cindy está disfrutando un poco de los tacos. A ella no le gustan los de cabeza, por cierto. Bueno, al menos esta cabeza no, pero ella disfruta mucho como quiera otros tacos. Pues nada chicos, ya acabéme, ya me, ya, ya acabéme. Ya me acabé los tacos de 2 pesos. Ahorita estoy consumiendo unos de, creo que estos son de adobo, de adobada, perdón. Estos son como de pastor, son de cerdo. No están malos y de hecho aquí hay muchas moscas. Tacos de 2 pesillos. La verdad es que los tacos no están malos, están ricos. Obviamente están más pequeños y podemos definir que son buenos tacos, no son malos. Muy buenos. Y hasta aquí hemos llegado con la experiencia de los tacos. Honestamente no están para nada malos. Son tacos buenos, están ricos. Y digamos que por 2 pesos puedes comer un taquillo, por 10 pesos puedes comerte 5. No es nada descabellado. Cualquier persona puede venir a atragantarse con 5 tacos. Pues nada, nos despedimos. Hasta la próxima. Pasen un excelente día y gracias por ver este video. Chao, chao.